Zabu, insiste ahora, lazo al arco, la toma el arqueo, Courtois, Mendy, Vinicius, otra vez la pelota para Mendy, le quedó la pelota a Modric, Kroos, Luka Vázquez, 1-1 el partido, Cacer atrás, Rüdiger y ahora Kroos, Modric, ocupa todo el ancho del campo en la caja de Madrid, va a meter a Lava en este tramo del partido, Lava ya ha llegado a Madrid, rápidamente ha sido una pieza importante. Viene Modric, falta en la puerta del área, tiene un tira libre Benzema Kroos, ponganle el nombre al que quieran, en medio gol del Madrid, habrá un tira libre que corresponde al conjunto de Ancelotti. Tengo algo yo, lo meto a Lava y quiero para TN. Se frenó justo Modric y no pudo evitar el contacto con Rodrigo Eli, que deja la pierna de falta, se va a mentir, ingresa a Lava. Bueno, para esta vez ya tenés... Listo, pues yo jugué. Listo, listo, listón. Listo, cuando lo pongas, Zapolén. Ya, 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 ya va, ya, mala mía, mala mía. Ahí está el Pedigol, eh. Ahí está el Ava. Ahí está el Pedigol. Ay, señores, ahí viene la nueva. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí, sí, claro, estamos grabando aquí ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Colazo, marico! ¿No lo sé de quién? De alaba ¿Usted lo alaba? Marico, y entrando Lo metieron justamente para que partiera el tiro libre ¡Verdad, lo metió! Vamos a ver cómo nos va aquí, Maniche Ay, qué ve, ay, qué ve ¿Cómo va? ¡Qué bien le pegó! Era medio gol Era tres cuartos gol ya cuando entró alaba Lo gana Madrid 2 a 1 Por lo bajo, y olvidate, me dijo Llegó el segundo Bueno, y adentro Lo gana Madrid 2 a 1 Era una fija Faltaba un zurdo Con esta potencia Con esta calidad de remate Se dio el momento justo La acción Nos vamos al desierto Y en seguida se hizo cargo La diferencia Whitey Ford contra Zybal Marico, ya va Esta vaina aquí no me ha cambiado la cámara de Te voy a mandar la foto Ah, sí, se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Está bajada atrasado Qué ponen, venimos acá Y lo dio vuelta nomás en segundo tiempo Qué manera de entrar un partido La acción, qué bárbaro Sí, sí, ya sé Acomodó la pelota Tráñe el paro y adentro Remate milimétrico Y ahora prepárense Porque puede ser El arco del medio Contó el primero Entró el segundo Y ahora Agárrense Encima los parientes de la vida Ah, bueno, pues Agárrense Ay, vale Se mal exitó El narrador ese Fernando Palombo No sé El del FIFA Mario Templo y Fernando Palombo Verga, yo creo que sí son Qué golazo, marico De pana que hijo puta Para pegarle Listo, gracias ¿Cuál de cierto dices tú? No, ok, aquí está Red Rocks Este Por el centro hay que darle Pero con la ayuda del Con toda la ayuda del mundo Con toda la ayuda del mundo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? La marca de Red Rocks De la transmisión deportiva Un gran abrazo para todos Acompañando la transmisión De toda Latinoamérica En Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú En Centroamérica La deja casa en atrás ¡Ay, papá! Esto está bueno Esto está bueno Esto está bueno ¡Ay, papá! Marico, donde le tocó Vale Increíble, pero le pegó Bueno, no hay que hacer O sea, lo engañó Lo engañó La idea es matiar por primera Me imagino Si no lo sabrás tú La misma estrategia de Kermayer Cuando le juegan adentro, dígalo No, es porque Frantoma es primera base Aaaaaaah Verdad, vale Ahí va Primero, primero Lo que pasa es que Esos son los tuyos, papá No los míos La verdad es que sí No sé si no está ahí Joder Ay, no, hijo No, 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 no No, 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 no Un centroamérica Un centroamérica Lo da, yo Un centroamérica pero vayas con su segunda no, no, tranquilo no, tranquilo todavía no, porque no me gustó no Mira, 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 mira A ver, que agarra el pisteo que no... No me furulaba Cuidado, cuidado, cuidado Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo Hay que cuidarlo No, 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 no No, no Ay, tupi tupi No, ay A ver, a ver... Se fue el otro lado El peligroso Ahora el primer piso. Los jugadores son en segundo y en tercero con una baja. Seguimos. Pau Ball, Pau Ball. Y... Pau Ball. Y... Pau Ball. Pau Ball trabó en el mismo lugar. Puedes ver que sus ojos se llaman cuando eso se cae. No es interesante. Ya te sacó el primer swing de práctica. Viste? Pau Ball. Cagado pie de tiempo. Nooo, por qué? Pau Ball, Pau Ball. Uff. Pau Ball. Pau Ball, Pau Ball. Pau Ball, Pau Ball. Ahí me damos. Pau Ball, Pau Ball. Y ahí está. Mierda, que bien vale. Y ahí está. Adelantadísimo, qué loco. señores sacó el cero que bien, que buen cero con la batería más fuerte con la más arrecha y en el Vladi la pelotica buena por debajo marico, tú también es grande 370 por ahí ah bueno, pues que hobby hay Fuera de ahi Que clase Si, 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 pero El peligroso del Tato El peligroso del Tato Este loco como ha dado a Tato Está inactivo, está inactivo Estos juegos inactivos Este Tato está agarrando el Tato Está inactivo Marisco Adelantado, vale Uff Que loco Si le gustó Si, me gustó, me gustó Que joder Amigo Por debajo Tato 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 jajaja que lucro el c**o mira la p**a aqui hizo marico el p**cher hizo como si hubiese hecho un si hubiese abierto si que loco como una croacia jajajajaj jajajajaj que loco que loco bueno acuición c**o es un amigo david fletcher un c**o este es un c**o es un c**o tope ¡Ah! 1-0 ¡Sí! You can tell by to hit his balance after that swing and he's seeing the ball really good His timing is right there and I expect him to catch something swing and misses his intro The line line me gets the shot No, vale Buena BISNA Cailló Como entró a última hora esta Bisa Ah, riquísimo Epa, cuidado Cuidao Cuidao Vamos a matar uno de esos muchachos ahí Uy, usted no entró Le gusto Corre Corre Biro Corre Biro Cooo Te acuerco No haces el ritmo Qué rata mirándole el gol este es malo este es malo a ver, me estás bajando tranquilo, que es un chiquillo ah, vaya ahí, me está bajando entró mucho al ah, hay dos piqueos me gustaría hacer ah, bueno No le gustó ¡Profesor! ¡Marisco! ¡Cómo lo falla, brother! Ayer le metiste el cambio y quedó loco ¡Adelantaísimo! ¡No, no, no! ¡Hacemos! ¿Sí? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Bien brazo! ¡Gracias! No me voy a poner algo ahí en la tabla de tu hermano, porfa ¡Qué buena, vale! Ponle algo notable, ah, se está prendiendo Se fue ¡Baddle! 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 ¡Gracias! A ver A ver, ya, a ver Béisbol Acuérdate, béisbol ¡Gracias! 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 Toma 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 Cógelo Podrío Pero no, muy podrío Eh, pero no le metas coñazo el teléfono No, no le metas coñazo el teléfono Deja, deja eso, agarra, agarra Pero aquí tienes el teléfono, míralo Dejala 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 despertarse Ya se esta despertando No No ¿Qué te pasa? No No Eso se daña, si lo jala se daña No ¿No tienes el celular? Mira, lo vale Ah, pues No 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 ¡Gracias! 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 El Bambino de oro Ya vi los 340, 370 ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Pedazo estadio! ¡Gracias! ¡Ja ja ja! ¡Pedazo estadio! ¡Ya! ¡Se ve! ¿Qué es lo que pasa? No Prutiflay baby Prutiflay Excelente 6 entrada para mi amigo Llegó visita marico Agarre a su mamá Lume Lume El tío Ellenberg llegó Lleva 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 Si lo vas a bajar Y vas para abajo Voy Abro la puerta No, tu no puedes ¿Quién es? El tío Ellenberg El tío Ellenberg Dale loca Si eres mi tío, yo no puedo abrir He 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 Eh? I know I will But I have to finish I'm online Blooooooo I don't know You have to go C repot Deja No 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 Seis ¡No playa! en un 0-2 effort for him to this point señores que clase de aos que clase de aos que clase de aos es el común de si buena buenisima y y y Y si te meto que esta es la gracia Nah No, no, no No, no, no Esto está pegado Ayyyy Nah, por debajo Venga, te voy a dar de abajo A los muchachos, vamos Uy Creo que fue escabar, pero no Nah Ayyyy Eso sí cayó No, no 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 ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! como con la rodilla, pero que carguen el mismo se le metió a porra 8 innings en hit, papi no puede ser no puede ser profesor, no le gusta no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser ay chamo no vale, como lo pasa si, chamo uff relación ay, chamo, se ha quedado ahí pero bello que hicimos, pero loco no puede ser no puede ser no puede ser sí, eso sí fue desesperado ya está listo listo, listo, listo loco 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 ¡Wow! ¡Vamos! ¡Alta, alta, alta! ¡Legar, llegar, llegar! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Madre! Creo que no llega. No llegó Chama. ¡No llegó Chama! ¡No llegó Chama! ¡No llegó Chama! Ya acabó el perfecto. No puede ser, ¿vale? No te puedo hacer el perfecto. ¡Chama! ¡Joda! ¿Pero tú crees que veo un retrocólico? ¿Ah? ¿Pero tú crees que veo un retrocólico? ¡Jejeje! ¡Droja! Siempre en el noveno terminas haciendo el hit como sea, sapo. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Me cagón, Chama. ¡Si la caga! ¡Bueno! ¡Ay! 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 Por fajo, por dejarlo, Chavo. Tenía que haberlo cambiado ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Queño de la madre! ¡Qué vacilón! Como regalo el juego asi, dale, ah Lo regalaste algo bonito, Mauricio Horrible, para jugarmente lo regalamos Yo pienso que pensaste como era derecho, un protector derecho Si, si, pero si no, bueno Ya que más, ya pasó Nada que hacer Dale, dale, no importa Es echarle bola del gif Dale, dale, no importa Uff Ah, esta la derecha Ya pasó Vamos a ver Andres Muñoz A cerrar el juego señores Uff Uy chamo Uy chamo No Lo pasó, lo pasó, lo pasó Lo pasó, lo pasó, lo pasó, Proctor Horrible No, que fue Proctor Ahora sí Proctor Uy, lo bajó mucho Otro Oh ¡Muy bien! 2-2 Fouled off Faces are empty 1 minute And it's fouled away And it's another king So back to back strikeout victims To start this relief out Now back to fight Jules Indians down to the final out Here comes Junior Ready to deliver Here comes the first pass And that fastball's taken But catches the outer third Fastball laid off well below the knees Junior awaits the 1-1 He's coming right after him Three fastballs in a row Last strike now for Cleveland The one And Junior on the right On the count back even at 2-2 It's done It's done Ladies Good game Good game Good game Pero después lo dejé ir y me quedé así, claro y después lo dejé ir, después que tiré la cura y metiste el lío y yo dije, la cague. Maricodo, esa atrapada fue un besito increíble. Maricodo, de más. La atrapada fue cabrón, de panabro. Sádica, 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 muy sádica.